qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo del canal estuvimos recientemente haciendo un vídeo sobre distintos tipos de empalmes retorciendo los cables con cinta aisladora. Estuvimos viendo el pelacable, cómo pelarlos con pinza, con alicate pelacable, cómo apretarlos bien, retorcerlos con dos pinzas y dije que vamos a seguir con el tema borneras, borneras, el tema de las borneras les digo en mi humilde experiencia vi más borneras derretidas que empalmes derretidos a pesar de que vi empalmes muy mal hecho, los cables apenas apretados que los tocabas y se soltaban, cintas aisladoras de 5 centímetros de largo apenas pegadas, sueltas, las borneras, las borneras ya sea de este tipo, esta que es de una primera marca, la Tecox, esta es Tecox, está muy buena, muy buena, pero tienen todo el mismo tema, que el tornillo en la mayoría y algunas que tienen como una bornera de termomagnético diferencial, el tornillo gira y aprieta el cable, entonces lo que puede pasar es que lastima el cable. Estas Hellermantyton que son borneras que tienen una entrada, una salida, dos, tres, cuatro, varias, también tengo estas, no, esta no, esta sería una, como esta, pero chiquita. Tengo también mi opinión que creo que lo voy a hacer en otro video, vamos a seguir con estas. Y vamos a ver esta que ya tiene unos cables, vamos a usar el Buscapolo como perillero. El Buscapolo, ¿lo podés usar como destornillador? Sí, pero no tenés que apretar mucho porque lo rompes, y si necesitas apretar mucho hay que usar un destornillador adecuado. Ahora, como estamos en un video de experimentación, lo voy a usar, y porque no traje ninguno de plano, esa es otra, yo no sé por qué no los hacen con tornillo Phillips, que puedas meter la mayoría de los Phillips, los hacen con plano, porque a veces es más difícil conseguir un plano que un Phillips de este grosor, ¿no? Bueno, primero que vemos que está flojísimo, ven, ahí, lástima que ahora, esperen que lo voy a apoyar ahí, está flojísimo, con dos deditos, sin hacer fuerza, podemos aflojarlo. Y esto estaba en una instalación, ¿eh? No sé si era de un electrodoméstico, no recuerdo. Bien, vivo y en directo, cuando lo sacamos, ¿qué es lo que vemos? Están sueltos, sin unir. Que es lo que dijimos, que había que evitar, que había que hacer cola de ratón. Segundo error. Sí, pareciera, ¿no?, que estaban estañados. Eso le daría un poquito más de protección, pero muy mal, eso de que no estén en línea. Realmente no acuerdo, no me acuerdo de qué eran. Bueno, también, bornera refloja esta, la soltamos. Miren, ni siquiera la estoy sosteniendo, la pongo ahí contra la pinza y con dos dedos, también. Por eso, cuando dicen que las borneras son superiores, todo, bueno, pero también depende de cómo usés el material, ¿no?, que tenés a disposición. ¿Para qué? Tener cable de dos y medio, si hacés una unión así, miren qué desastre. También suelto los dos. No sirve de nada, sigue siendo mucho, mucho mejor este tipo de empalmes. Bueno, no esperaba otra cosa que nuevamente borneras muy flojitas y cuando sacamos este puente, también todos no están unidos. Ahora vamos a mostrar, si querés usar este tipo de bornera, lo que hay que hacer. Y lo que hay que tener cuidado, ¿no? Pelamos. Usé dos cables diferentes colores para que se noten, se diferencien, no para que se haga así una instalación. Ahora, nuevamente vamos a dejar este lugar por acá, para mostrar. Nos apretamos, primero con la mano, después con una pinza. Bien apretadito. Fíjense qué largo que dejé, ¿eh? ¿Por qué? Porque me tengo que asegurar, espero que esto esté enfocando bien, porque este teléfono me agarra, muchas veces me hace, tiene que apretar las dos borneras. Entonces, con esto nos aseguramos el doble de, digamos, de efectividad de la conexión eléctrica. Una que están en empalme cola de ratón y otra que aprietan los dos, los dos. Entonces, esto sí va a servir. Miren, acá le estoy, esto está erróneo, ¿eh? Vamos a buscar un destornillador para darle el último apriete. También lo que tienen que tener cuidado es que si aprietan mucho, el tornillo rompe el cobre. Por acá se están asegurando que la conexión... Entonces, así sí está bueno. Esto queda como una cajita aislada. Esto está muy... A mí me gusta, sí. ¿Eh? Así sí. Así no. La verdad que como estaba hecho, no. Entonces, lo que vemos es que... Está bien, los materiales, hablan materiales mejores, todo, pero... La parte más importante es cómo está hecho. Porque si está mal hecho, no importa que tengas el mejor material. No importa, por ejemplo, en el caso de las termomagnéticas, diferenciales, que pongas la marca más cara del mundo. En vez de una, por ejemplo, económica, pero normalizada, sí vas a apretar mal los bornes. Porque vas a tener recalentamiento igual. No importa la marca, si está normalizada y es de calidad, ¿no? Entonces, con otro perillero, también un perillero, porque muchas veces, si no, no te entra el destornillador, lo apretamos bien. Espero que no sea busca polo, porque lamentablemente se rompen. Y se lo digo por experiencia. No están hechos para hacer fuerza. En este caso, les voy a decir, es muy malo este destornillador. Vamos a buscar otro. Y con esto, uno genérico. Como ha estado aislado, pudimos apretar bien bien. Así que, bueno, amigos, vamos a terminar acá este video. Segundo video. Ahora... En el caso de... Antes quiero aclarar de usar estas. Es lo mismo, ¿eh? Son el mismo sistema. Solo que esta tiene una tapita. De este lado, más lugar para que entre la vaina de los cables. Son como más... Pro, ¿no? Pero son el mismo sistema. Un tornillo que gira y aprieta el cable. Pero bueno. Recuerden. Un palme cola de ratón. Que pase a través de los dos. Y nunca los cablecitos así sueltos. Como nos encontramos en esta cernera que sacamos de una instalación. Así que... Bueno, amigos. En el próximo video. Vamos a seguir con los Hellermann. Hellermann Tito. No. Que use una sola vez. Este no. Nuevamente. Este es para cables muy finitos. Miren que... Este sí, con un perillero. Para algún... Pero también si pueden hacerlo de la cola de ratón de los dos lados. Y pasar los cablecitos. No. Sé que queda más prolijo que entre por un lado y salga por otro. Pero eléctricamente es mejor lo que les digo. La cola de ratón de un solo lado. Y usar los dos tornillos para apretar el empalme de la cola de ratón. Así que bueno. Bueno amigos. Gracias por ver el video. Próximo video. Espero que... Me acompañen. Que lo vean. Espero sus comentarios. Que se suscriban al canal. Que activen la campanita. Y nos vemos en el próximo...